Bueno, vamos a hacer un problema de selectividad donde nos dan esta función x cuadrado más 4 si x es menor o igual que 1 y ax más b si x es mayor que 1 y nos dan dos condiciones para calcular a y b. La primera condición es que f de 2 tiene que ser 7 y la segunda condición es que f es continua en x igual a 1. O sea, la función calcule a y b sabiendo que f de 2 es igual a 7 y que f es continua en x igual a 1. Primera condición, f de 2 es 7. El 2 está en este trozo porque 2 es mayor que 1. ¿Vale? Entonces, si sustituyo el 2 aquí, me tiene que dar 7. Eso es una ecuación para despejar a y b. Y ahora la otra condición es que sea continua. Para que una función sea continua en un punto, se tiene que dar que el límite cuando x tiende ese punto, en este caso 1 por la izquierda, sea igual al valor de la función en ese punto y sea igual al límite por la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es sustituir x por 1 aquí. 1 al cuadrado más 4. 1 al cuadrado más 4 es 5. f de 1, como aquí es tal igual, sería sustituirlo aquí también y da lo mismo, 5. Y ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es sustituir el 1 aquí. Y quedaría a más b. a por 1 más b es a más b. Como para que sea continua estos tres números tienen que ser iguales, a más b tiene que ser 5. y con esta ecuación y esta ecuación 2a más b igual a 7 y a más b igual a 5 hago un sistema despejo b, por ejemplo, de aquí b igual a 5 menos a y la sustituyo aquí 2a más 5 menos a igual a 7 queda que a vale 2 y b sería 5 menos 2 y b vale 3 si a vale 2 y b vale 3 esa función para 2 vale 7 y es continua ¿Cuál es el problema? Siempre te dan dos condiciones si te dicen que es derivable también tiene que ser continua entonces esta condición la cumpliría y además la derivada tendría que ser continua tendrías que hacer lo mismo pero con la derivada y te saldría otra ecuación para despejar a y b ¿Y si te va a ir 3? no en este caso no te darían esta condición te darían que es derivable también y si te dicen que solo es derivable tiene que ser derivable y continua en ese punto si no es continua no puede ser derivable si no es simplemente que es importante y si te dice que solo esvu y si te dice que solo es vamos a ir